Hola a todos, bienvenidos a TechFest y muchas gracias por venir. A continuación, siguiendo en este track de la biblioteca, vamos a ver la charla titulada Iniciándose en Cross-Site Scripting y que la va a dar Roberto García. Y os dejo con él para que ya os explique todo lo que quiera. Muchas gracias. Bueno, ¿se me oye? ¿Sí? Vale. Bueno, antes de nada quería dar gracias a toda la gente de la organización. El año pasado vine aquí a ver una charla de mi compañero Pablo de FluProject y bueno, la verdad es que pensé, digo, bueno, algún día quizás esté en una charla de este estilo y bueno, pues gracias a la organización he conseguido estar aquí este año. Y bueno, vamos a ver un poquito cómo iniciarnos en el tema del Cross-Site Scripting, ¿vale? Bueno, como ha dicho el compañero, soy Roberto García. He trabajado durante más de 10 años como administrador de sistemas en empresas importantes a nivel nacional. Tengo un blog que se llama Un giga de información en el que procuro habitualmente subir algunos posts sobre seguridad y otros temas. También colaboro en estación informática, en security by default, no todo lo que quisiera por falta de tiempo, pero bueno, lo intento. He sido también ponente en los talleres de por una red más segura de mi compañero Ángel Ucho el año pasado y también con esta misma charla, una versión más corta de esta misma charla en la segunda HiSexCon. Bueno, antes de nada quería comentar, lo que vamos a ver aquí es simplemente una introducción, un acercamiento a los ataques XSS, ¿vale? Si os llama la atención y os gusta, hay mucha literatura, mucho que estudiar y mucho que ver, ¿vale? Esto simplemente es una toma de contacto con este tipo de ataques. Vamos a ver un poco el índice, vamos a ver la introducción, que son los ataques XSS por definición. ¿Qué tipos de ataques tenemos? Las partes de un ataque, cómo detectar una aplicación web que es vulnerable. Veremos algunos ejemplos que he traído para ver en vivo y en directo de XSS. ¿Vale? Y veremos también algunas soluciones como intentar paliar estos tipos de ataques. Bueno, ¿qué es XSS? ¿Vale? Viene de Cross-Site Scripting, ¿vale? Y es un ataque de inyección de código que se perpetra normalmente, se lleva a cabo en aplicaciones web, ¿vale? Sucede cuando alguien envía un código malicioso, ¿vale? Como veis aquí en la primera imagen, ¿vale? Alguien, una persona, un cibercriminal, una persona malintencionada, ¿vale? Infecta tu página web con un script, ¿vale? Tú como víctima visitas esa página. Esa página, al visitarla, al abrir la URL, te inyecta ese código de scripting, ¿vale? Y entonces es cuando empiezan a ocurrir cosas que ahora veremos qué es lo que pasa con esto. Bien, como decía, los ataques se llevan a cabo en aplicaciones web, ¿vale? En todas las páginas que se pueda ejecutar código de scripting, da lo mismo que sea código Javascript, que sea Visual Basic Script, también con AJAX se pueden hacer cosas bastante chulas, ¿vale? Y normalmente para llevarlo a cabo hay que encontrar un punto de entrada. Un punto de entrada nos referimos al típico cuadradito que vemos todos en las páginas que pone búsqueda, por ejemplo, un formulario, etcétera, ¿vale? Esto surge porque los datos no se validan correctamente en las aplicaciones y permiten que se ejecute este código, ¿vale? Bueno, ¿en qué consiste? Como decíamos, son vulnerabilidades que se llevan a cabo en páginas web, ¿vale? Aprovechando la falta de filtrado en los sistemas y la validación en los campos de entrada. Esto lo que permite es que se ejecuten esos códigos de scripting, como decía antes, ¿vale? El código se interpreta en el navegador, ¿vale? Esto, si nosotros realizamos un ataque XSS en una página web, no se ve afectado en principio el servidor, ¿vale? Siempre se ejecuta en el navegador. Por eso el ataque se llama ataque del lado del cliente. Bueno, una definición un poco más amena para que quede un poquito más claro de qué va esto, ¿vale? Lo leo tal cual. Una página web es vulnerable a XSS cuando lo que nosotros enviamos al servidor, como decía, un comentario, un cambio en un perfil, etc. Se ve reflejado posteriormente en la página de respuesta. Es decir, si más o menos todos conocéis un poco de qué va el tema de JavaScript, ¿vale? Lo único que estamos haciendo es con las etiquetas estas, script. Bueno, se me va un poco el pulso. Lo único que le estamos diciendo con un alert, ¿vale? Lo que está entrecomillado es lo que nos va a aparecer en la alerta que queremos mostrar. Es decir, en este caso, por ejemplo, queremos mostrar XSS, pues lo que nos va a aparecer cuando nosotros demos aquí a SignWebbook o al Entro o Aceptar, depende de la página, nos va a aparecer este mensajito, un alert, con lo que nosotros hayamos puesto en dicha alerta, ¿vale? ¿Qué riesgo nos acarrea el tema de los XSS, vale? Pueden acceder a zonas restringidas. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un CMS, un Joomla, supongo que todos conocéis lo que es Joomla, tenemos nuestra parte de administración en la que, lógicamente, no queremos que nadie pueda acceder, ¿vale? Pues con un ataque de XSS podrían llegar a robarnos las credenciales y acceder a nuestra página, a nuestra zona restringida, ¿vale? También nos pueden llegar a hacer un defacement, supongo que todos sabéis lo que es un defacement, en pocas palabras es la modificación de una página web, ¿vale? Veremos algún ejemplo también de lo que es un defacement. También nos pueden hacer phishing, navegación dirigida, etc. ¿Vale? ¿Qué recursos son los que se suelen utilizar? Bueno, pues como veis, por ejemplo, en esta imagen, estos del blog de unos compañeros que se llama Overload in the Net, nos pueden utilizar el correo web, lo que llamamos los webmail, ¿vale? Para llevar a cabo este tipo de ataques XSS. Como hemos dicho, cuadros de búsqueda, formularios, todo esto se ve reflejado en los ataques XSS. Bueno, a grandes rasgos, como he dicho, esto es una charla de iniciación. Hay más tipos de ataques, ¿vale? Pero vamos a ver los más comunes, que son el persistente y el no persistente, ¿vale? El persistente se produce cuando un atacante o alguien intenta inyectar código en una página web, ¿vale? Que es vulnerable. Ese código inyectado queda almacenado en la base de datos, nunca en el servidor en sí, no se ejecuta en el servidor, como decíamos antes. ¿Vale? Y esto se produce, como decíamos, porque hay algún sistema de validación o de filtrado que no está funcionando, incluso que ni siquiera hay, o sea, es inexistente, ¿vale? Estos son los ataques más peligrosos, ¿vale? Los persistentes. También tenemos el tipo de ataque no persistente, ¿vale? Que es el que se lleva a cabo en una página web, a través de la URL, se lleva una modificación de esa URL, y entonces esa página nos devuelve un resultado distinto a lo que veníamos esperando, a lo que queríamos ver. ¿Vale? Pues si no os queda muy claro un poco la diferencia que hay entre persistente y no persistente, bueno, pues persistente es el que persiste y no persistente es el que no persiste, ¿vale? Simple y llanamente. Bueno, esto es una pequeña broma, luego en la demo, para que quede bien claro cuál es la diferencia, lo veremos más tranquilamente, ¿vale? Vamos a ver las partes de los ataques XSS, ¿vale? Esto es visto como un atacante. Lo primero que verían es qué es lo que se puede hacer en la página, qué tipo de código se puede inyectar. No es lo mismo inyectar un código Javascript que Ajax, etcétera, ¿vale? Lo siguiente sería una prueba de concepto, es decir, llevar a cabo, o sea, perdón, ya que hemos visto qué código puede ser inyectado, pues ver qué podemos hacer con él, si robar credenciales, hacer un defacement, como decíamos, etcétera, ¿vale? Y por último llevarían a cabo el daño. En el momento que ya sabemos qué código se ejecuta, pues simplemente es hacer la maldad, como se suele decir, y ver qué es lo que pasa en la página. Vale, todo esto está muy bien, pero realmente, ¿cómo nos atacan? Vale, pues lo único que hacen, como decíamos al principio, es que mediante este código, estas etiquetas de script, ¿vale? El código se copia entre etiquetas HTML, y lo que nos hace es que nos muestra, en este caso, por ejemplo, nos mostraría el cuadradito ese, el alert, ¿vale? Con ataque XSS. Ahí podemos poner lo que queramos. Esto es una prueba de concepto, lo que queramos. Cualquier cosilla nos va a salir. ¿Vale? También se puede copiar el código dentro de una etiqueta avalue, que a su vez está dentro de una etiqueta input, ¿vale? Es decir, esta parte de código, ¿vale? Más esta parte de código, nos formaría el resultante de este código que tenemos aquí, ¿vale? Este script. ¿Vale? Está entrecomillado, ¿vale? Y eso hace que, al pertenecer a una etiqueta de HTML, no permite que se ejecute, ¿vale? Entonces, al terminar el código, tendríamos que cerrar la etiqueta HTML, ¿vale? Y después insertar el código Javascript. Por eso decía que esta parte más esta parte, el sumatorio nos daría este código, que es el que nos funciona, ¿vale? Al terminar, si os dais cuenta, le metemos una etiqueta div, ¿vale? Para evitar la malformación del código HTML. Bueno, ¿cómo detectar las aplicaciones que son vulnerables? ¿Vale? Básicamente, como decíamos, lo que ya hemos visto en este ratito de la charla, simplemente ponemos un script alert, lo que queremos que se muestre, y eso va a ser lo que se muestre. ¿Vale? Esto es de un caso real, de un XSS a un ataque de una página de citas tipo Badoo rusa, que ya está reportado, y bueno, esta parte está corregida, pero bueno, todavía estamos pendientes de que nos respondan con otras cosillas que había también. Vale, también se puede detectar a través de URL, ¿vale? En lugar de ponerlo en el cuadradito de búsqueda, en un campo de búsqueda, lo podemos hacer directamente a través de la URL. En este caso, el compañero Alberto Segura, del blog El Lado del Novato, no sé si lo conoceréis, os recomiendo que le sigáis, porque este tío encuentra bastantes cosillas de XSS. Como veis, lo único que cambia es que en lugar de meterlo en un cuadro de búsqueda, pues directamente lo metemos a través de la URL, ¿vale? Esto sería el mismo script, ¿vale? En este caso la he metido en la página minijuegos.com, supongo que todos la conoceréis, y habréis jugado a alguna partidilla en ella. Vale, lo único que cambia es eso, que nos lo muestran en la URL y el mensaje sería exactamente lo mismo. Sale el mismo alert y es exactamente igual. Vale, vamos a ver algunos ejemplos de ataques XSS, ¿vale? Robo de cookie de sesión. Con la propiedad document.cookie, nos podrían levantar la cookie del usuario que estemos utilizando, ¿vale? Con un pequeño script como este. ¿Vale? Lo único que nos está diciendo es que al alert que teníamos antes formado, le añadimos el document.cookie, que es donde se encuentra esa cookie. Si alguien no sabe lo que es una cookie, es, bueno, en pocas palabras, es un archivito de texto donde se guardan normalmente nuestras credenciales para que cuando volvamos a acceder a una página no nos vuelva a pedir otra vez el nombre de usuario y contraseña. Con esto hay que tener cuidado porque no siempre, bueno, casi siempre es inseguro. ¿Vale? Además, si consiguieramos sacar el dato fuera, lo podrían enviar a un servidor externo, ¿vale? Con este pequeño script también, como digo, podrían robarnos la cookie, igual document.cookie, y además llevarlo a un servidor en el que tengamos nosotros guardado. Vale, no sé si recordáis, hace cuatro años aproximadamente, hubo el caso de la imagen de Mr. Bean en la página de la Presidencia Europea. Esto es lo que ya hablábamos del defacement, ¿vale? Esto es un defacement, simplemente modificar la página, nosotros esperamos un vídeo en el que salía Zapatero y nos pusieron a Mr. Bean, la verdad es que no sé cuál es muy bien la diferencia porque, como veis, se parecen bastante. ¿Vale? Vamos a ver también del blog de otro amigo, de Juan Carlos García, Hacking Madrid, por si queréis echar un vistazo, otro personaje también que encuentra bastantes XSS y además este tío gana pasta con esto, ¿vale? Bueno, nos dice, recordando que pasó con Mr. Bean de manera rapidita, ¿vale? Lo único que hicieron es inyectar el código en la web y, como decíamos antes, interpretado por el navegador, ¿vale? Lo único que nos está diciendo con este script es, escríbeme en el documento, es decir, en la página web, escríbeme o muéstrame esta imagen que está en este sitio, ¿vale? En el blog tmcnet.com. Lo único que está haciendo con la etiqueta IMG SRC es decirle, ponme en esta página esta foto que está en este sitio, es decir, yo tengo en una página la foto de Mr. Bean y mediante ese link, con el IMG SRC, le digo que me la vuelque a esa página, ¿vale? Y nos dice Juan Carlos, en este caso la función javascript document.write recibe una cadena de texto como parámetros, ¿vale? Pero está escrita en el documento actual, dice, cuidado, no está escrita directamente en el fichero, ¿vale? Sino en el documento que estamos visualizando en el navegador. Como decía, se ejecuta en el lado del navegador, ¿vale? Más ejemplos de ataques XSS. Bueno, supongo que todos sabréis que, como siempre, Facebook es de los más atacados. Podéis buscar en Twitter al Chino Gawa, que es uno de los que está siempre dando cera a la gente de Facebook, ¿vale? En este caso, los atacantes con código javascript consiguieron robar la cookie, que era lo que decíamos antes. Y en este caso, lo que hicieron es llevarla a un servidor web controlado en el que accedían a tu usuario y tu contraseña y entonces tenían acceso a todo tu perfil, exactamente a todo. O sea, como si fueras tú mismo, ¿vale? Entonces podemos sufrir robar de identidad, acceden a nuestras fotos, a todo, ¿vale? O sea, esto, como veis, ya no es el típico alert que nos muestra. O sea, esto ya es una cosa un poco más seria, ¿vale? O sea, hay que tomarse muy en serio este tipo de ataques. La gente normalmente se cree que los ataques XSS no hay problema y que no dan mucha guerra. Pues están equivocados, ¿vale? Más ejemplos de ataques XSS. En YouTube también tuvieron algún problema, ¿vale? En el área de comentarios conseguían inyectar código de scripting. Supongo que todos habéis visto, lógicamente, la página de YouTube en la que puedes ver un vídeo de Bitball y abajo te sale la parte de comentarios y le puedes poner Bitball, eres malísimo, no vale ni para cantar los goles, eres futbolín de tu casa. Pero bueno, con esto igual lanzaban mensajes pop-up, son las ventanitas estas que se nos abren cuando estamos visitando páginas y lo que hacían era redirigir a otras páginas que tenían en las que contenían malware y podía ser infectado. Otro ejemplo también, en este caso de Twitter, también del amigo Alberto Segura. Cuando creamos una lista, bueno, ya está corregido, cuando creamos una lista de contactos, es decir, en Twitter nosotros podemos crear una lista de contactos, por ejemplo, gente de seguridad. Bueno, pues en lugar de ponerle el nombre gente de seguridad, le ponías un código de scripting y al lanzarlo lo validaba, como vemos aquí, nos salía igual el alert. Bueno, momento de la demo, vamos a ver un poquito, traigo algunas cosillas preparadas, para no tardar mucho en andar dando mucha vuelta. Vamos a ver la diferencia básicamente que hay entre los ataques persistentes y no persistentes. En este caso es un ataque no persistente, ahora veremos por qué. Cargo una página cualquiera, por ejemplo, el Hospital Bell Beach Universitary, presuntamente de Andalucía, por las letras que pone. Y bueno, lo único que vamos a lanzar es, como teníamos antes con el IMG SRC, lo ponemos aquí en el cuadradito de búsqueda y con esa etiqueta vemos lo que pasa. Aparece la imagen de nuestro querido presidente en la página del Hospital Este Andaluz. ¿Por qué no es persistente? Porque si yo vuelvo a cargar la URL, no me aparece la imagen, no es como el caso de MrBean, que cualquiera que fuera a ver la página siempre cargaba la imagen de MrBean. Vamos a ver en cambio, una o la página rusa de Peugeot, nuestros amigos los rusos que siempre están dándonos la chapa con el malware y esas cosas. Este en cambio es un ataque persistente. Como veis, al cargar nos aparece, por ejemplo, demo para un giga de información. Si yo le voy a aceptar y vuelvo a cargar, vuelve a saltar. En base, yo me lo llevo a otro navegador, como si fuera otra persona distinta a la que le mandan la URL y tal. A ver si me deja. Ahora no funcionará. Bueno, sí, bueno, vamos a perder más tiempo. El caso es que sale exactamente igual el alert, una y otra vez, las veces que lo pongamos, siempre va a cargar el mismo alert. Por eso ya decimos que es un ataque persistente. Persiste en que sale siempre a la ventanita, para que lo entendáis claramente. También os quería mostrar otro del corte inglés. Para que veáis. Bueno, esto casi que lo voy a quitar porque parece que va un poco mal. Como veis aquí, TechFest, aquí hay un XSS como una catedral. Esto, como veis, son cosas que parece un poco en plan de broma. El juego que Risa me ha hecho poniendo esta tontería en la página de corte inglés. Pero como hemos visto en el caso de Facebook, Twitter, son cosas serias y nos pueden llegar a robar las credenciales. También el amigo Guille, no sé si le conoceréis en Twitter, es Guille Sec. También nos manda, para que lo viéramos en la presentación, un par de ellos. El primero es nada más y nada menos que la página de Ferrari. Igual, como veis aquí, si vemos el código, si soy capaz de ponerlo, nos lleva a funcionar exactamente igual. Con la IMG SRC, está aquí, con la etiqueta esta, vuelve a cargar una página, o sea, la página vuelve a cargar una imagen como veíamos en el caso de Zapatero. Y también otro que tenía en una universidad. Vale, exactamente lo mismo. Volvemos a utilizar la misma etiqueta IMG SRC para colgar una foto en una web que no debería estar. Vale, supongo que con esto ya se ha quedado bastante más claro la diferencia que hay entre los ataques persistentes y no persistentes, no como la coña del muñequito, ¿vale? Vale, si le doy desde la que estábamos, igual casi mejor. Ahora sí. Vale, vamos a ver algunas soluciones que podemos poner a estos ataques XSS, ¿vale? Al diseñar las aplicaciones, hay que tener cuidado siempre y validar el tipo de datos que se va a introducir, incluso el número de caracteres que podamos introducir, ¿vale? Si tenemos, por ejemplo, puesto que solo se pueden introducir en un cuadro de búsqueda 10 caracteres, ¿vale? Pues como vemos aquí nos puede salir un cartelito diciendo usted ha especificado demasiados caracteres, por favor no introduzca más de 10, ¿vale? Es una forma de paliar este ataque. También las aplicaciones web, ¿vale? Hay que tenerlas con filtros y sobre todo, como habéis visto, el tema de IMG SRC, ya habéis visto la lata que puede dar esto, Applet, Script, todos estos, hay que tenerlos filtrados, ¿vale? También cuando se detecten estos ataques podemos enviar mensajes intimidatorios, que no es que vaya a valer de mucho, no es la panacea ni mucho menos, pero por lo menos podemos decir al atacante, bueno, hemos visto que estás intentando atacar, tu IP es tal, tu sitio es tal, y estás utilizando esto, ¿eh? Vamos a pasar al grupo de delitos telemáticos para que vayan a invitarte a desayunar cuando pasen por tu barrio. Vale, también es importante utilizar las últimas versiones de los navegadores y tenerlos siempre actualizados, ¿vale? Sé que somos muy pesados los informáticos con el tema de las actualizaciones, pero es un problema bastante serio, bastante grave, ¿vale? Por ejemplo, en Internet, desde Internet Explorer 8, desde la versión 8, si intentas acceder a una página web que ha sido modificada, ¿vale? Con un ataque XSS, nos sale un cartelito de aviso diciendo, oye, ojito, que esta página ha sido modificada y contiene un script que no venía de serie. ¿Vale? Esto es debido a que el filtro que tiene anti-XSS lo detecta y nos manda ese dato. Por eso, como decía, muy importante siempre tener todo actualizado. Hay que tener tanto el sistema operativo, intentar no tener los Windows y esas cosas piratas, que está muy bien y muy chulo, no gastas el dinero, pero luego traen los problemas que traen. El problema, por ejemplo, de la familia de paquete de Adobe, ¿vale? El año pasado tuvieron un montón de Zero Days, ¿vale? Que es otro de los problemas gordos. También Java, etc. Entonces hay que tener todo siempre lo más actualizado posible. ¿Vale? Vosotros como usuarios también podéis intentar libraros de estas cosillas, ¿vale? Ahí, por ejemplo, creo que está en Firefox y en Chrome, hay un add-on que se llama no script. Un add-on simplemente es un añadido a la página web. ¿Vale? Lo que va a hacer es que no se permite la ejecución de ese código de script. Es decir, que si nos lanzan un script, no se ejecuta, con lo cual no nos redirigen a otros sitios o no nos podrían robar cookies, etc. Esto también, como todo, tiene un problema. El problema es que, lógicamente, los scripts que vienen de serie que ha metido un programador que son suyos genuinos, no se van a ejecutar. Con lo cual, podéis observar que las páginas quizás no funcionen todo lo bien que deberían. ¿Vale? La solución más viable para esto a la hora de diseñar es tener una página que no tenga vulnerabilidades. ¿Vale? Estaréis todos diciendo, vale, sí, muy bien, pero todos los días salen vulnerabilidades nuevas y esto es imposible pararlo. ¿Vale? Pero cuanto mejor lo tengamos, mejor será para todos. ¿Vale? Otra de las cosas, cuando terminéis una página web de diseñarla, antes de subir la producción, antes de subir a la web, a internet, hay que contar con un servicio de pentesting. ¿Vale? Con alguien que se dedique a la seguridad y que nos diga, oye, pues has tenido este error, corrígelo, porque si no te van a hacer tal o te van a hacer pascual. Mejor que alguien conocido nos saque un poco los colores a que nos tumben la página web y no sea accesible. ¿Vale? En el caso de una página web de mi amigo Perico, que es peluquero, pues está muy bien, pero imaginaros eso en el ataque a Coca-Cola o una denegación de servicio que puede estar 6 o 7 horas sin servicio. O en la de correos o en la de seguro. ¿Vale? Puede ser algo bastante chumbo. Vale, vamos a ver un ejemplo práctico con un poco de código. No sé si todos conoceréis un poco del código. Bueno, como creo que vamos bien de tiempo, ¿nos queda tiempo? Vale, pues voy a ir un poquillo rápido, ¿vale? Para abreviar. Bueno, como veis, lo único que vamos a intentar es paliar estos ataques. ¿Vale? En el primer ejemplo, lo único que estamos haciendo es omitir los espacios, ¿vale? Que no puedan poner los espacios con este trozo de código. ¿Vale? En la segunda línea, lo que estamos haciendo es evitar los problemas con la codificación Unicode. ¿Vale? Ahora veremos esto también por qué viene. En las siguientes líneas estamos omitiendo algunos caracteres, ¿vale? Es decir, que no se puedan poner, por ejemplo, ni la almohadilla ni el tanto por ciento y si acaso, que nos lo convierta a otro carácter cualquiera, ¿vale? Que no sean los típicos de abrir corchete, no sé cómo se llaman. El pack up allá le llamo yo de cuando empiezas el código, ¿vale? Esto es importante y ahora veremos por qué, ¿vale? Con esto hemos logrado hasta ahora parar los pies a los niños estos que están todos los días lanzando el alert en todas las páginas web que se encuentran, se dedican a más que hacer el chorra con estas tonterías, ¿vale? Pero, ¿qué pasa si nos encontramos con alguien que lleva muchos años de experiencia, como es el caso de este hombre, José Selvin, no sé si lo conocéis, de pentester.es, ¿vale? Este señor llega y dice, vale, como no habéis validado, no habéis filtrado los símbolos del tanto por ciento, cojo y lo paso esto a hexadecimal. Y además, como no hemos filtrado que no se puedan poner más de 10 caracteres, coge y nos mete esto, ¿vale? El navegador esto lo interpreta exactamente como esto. Es decir, esto y esto es exactamente lo mismo, ¿vale? Todo este churro de código que hay aquí es exactamente lo mismo que esto. Como no habéis validado, por ejemplo, que teníamos el, en la vez anterior y hemos visto el tema del por ciento, ¿vale? Pues nos lo pasan a esa decimal y nos lo comemos el XSS con patatas. ¿Vale? Así que es importante. Por eso, como decíamos antes, habíamos emitido los, omitido, perdón, los caracteres de almohadilla de tanto por ciento, ¿vale? Para que no puedan jugar con el código en hexadecimal. ¿Vale? Seguro que estáis pensando mucho, ¿vale? Esto me parece muy bien, es estupendo, pero yo trabajo sobre SSL bajo HTTPS. Mi página, en principio, tiene que ser segura. ¿Vale? Pues la conexión se lleva en un sitio cifrado, pero vais a comer el ataque exactamente igual. O sea, no vale para nada. ¿Vale? Bueno, esto viene a colación, ahora lo explicaré. Me he equivocado. Bueno, no suena, es el reedicción de lo siento mucho porque la otra vez con el código me equivoqué y me corrigieron en directo que quedó un poco mal, la verdad. Pero bueno, todos somos humanos y podemos cometer errores hasta el rey. Y si le perdona a la rey, pues a mí me perdonarán también, ¿vale? Entonces, bueno, todos los servicios web, todos los servidores de aplicaciones, todo, absolutamente todo que esté publicado en internet puede sufrir un ataque XSS. ¿Vale? Esto solo depende de nosotros, de cómo programemos la página, de los filtros que utilicemos, etcétera. ¿Vale? Aparte, los sitios que han sufrido un ataque XSS, como decía, también pueden sufrir otros ataques de denegación de servicios, los ataques que conocemos como dos, ¿vale? Que es eso, tumbarte la página web y que no pueda ser accesible por la gente durante un periodo de X tiempo. Como decía, en el caso de correos, imaginaos los que la tumban durante 10 horas un día, pues fijaros la gracia de no haber validado, de no haber puesto filtros en condiciones, ¿vale? Sobre todo, no confiar nunca en los usuarios, ¿vale? No sabemos quién, ni dónde, ni cómo, ni por qué, nos va a poner una comilla en un sitio que nos va a hacer que pete la aplicación, ¿vale? Entonces, todos los usuarios los tenemos que tratar como potencialmente peligrosos. O sea, no nos podemos fiar absolutamente de nadie a la hora de diseñar páginas o aplicaciones web, ¿vale? Bueno, para terminar, comentaros que existen algunos frameworks como Symfony o CakePHP, perdón, que se encargan de implementar este tipo de seguridad, ¿vale? Ahora de desarrollar. También lo hacen algunos gestores de contenido, como por ejemplo Joomla, pero como sabéis también existen vulnerabilidades para Joomla y ataques específicos para Joomla, ¿vale? Con lo cual, nada es seguro 100%. Bueno, para terminar, también os quería comentar que hay algunos addons como XSSMI o Domnits para Chrome, ¿vale? Que también nos ayudan en el proceso de desarrollo de páginas web. Y bueno, por mi parte nada más. No sé si tenéis alguna pregunta, no sé si queda tiempo para preguntas. Si no, de todas formas voy a estar por aquí un ratillo, o sea que si alguien tiene alguna duda me podéis parar en el pasillo y comentamos lo que necesitéis. ¿Vale? Bueno, muchas gracias a todos por venir y un placer estar aquí. Aplausos Aplausos Aplausos